Muy bien, acá vamos a agregar otro ejercicio. Lo importante de todo esto, de todos estos ejercicios, son para lograr un mejor estilo de vida. No es para sacar más músculo o tener un cuerpo barro, sino para tener funcionalidad. Incluso si usted es un entrenador y tiene un cuerpo barro y necesita mover esas pequeñas articulaciones, porque los músculos fijan el cuerpo, pero además necesitamos tener esa movilidad pequeña en las articulaciones que hace que el cuerpo sea funcional. La idea es que seamos funcionales, que podamos funcionar correctamente. Entonces acá tenemos tres elementos, dos son como un foam, una especie de... son dos pelotas de fútbol americano, y acá otra pelota que es un poco más pesada, es como de un head, pero podemos usar muchos diferentes elementos. Y esto es para trabajar un poco en la zona sacroiliaca. ¿Dónde está el sacro? Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Muy bien, me voy a dar vuelta. Voy a tener que mostrar acá mi crucero. Acá está el sacro, es esta masa dura. Acá en la curva llantilla de la lumbar, y ahí tenemos el hueso sacro. Acá están los glúteos, acá donde se pega la palmarita, y acá está el sacro. Muy bien, teniendo el sacro ahí, yo voy a poner una de estas pelotas justamente, y no acá, sino acá. Vamos a acostarnos. Una vez acostado, ponemos la pelota. Y el simple peso del cuerpo va a hacer que se aplaste. Y cuando llego al final, agrego una contracción de abdominales. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Puedo hacerlo también así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Recuerde, nada tiene que doler. Nada tiene que doler. Lo puedo utilizar también para masajear un poco el glúteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo puedo probar con los dos. Lo mismo hago con las otras dos pelotitas. Cuatro, cinco. Esta es un poquito más livianita. Uno, dos, tres, contraigo, cuatro, contraigo, cinco, contraigo. Y esta es un poco más rígida, ¿no? ¿Para qué? Que quiera hacer una actividad un poco más fuerte como uno. Siempre uno tiene que escuchar a su propio cuerpo. Uno tiene que doler, no tiene que doler. Contraigo, contraigo abdominales, contraigo abdominales. Recuerde que tiene que estar en el sacro, no en la zona lumbar. Contraigo, 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 masajeo glúteos, masajeo glúteos, masajeo glúteos, masajeo glúteos. Bueno, muy simple. Con esto terminamos. Es una movilización de la sacroeríaca, ¿sí? También puedo agregar un poco de nivel. Ahí, uno, contraigo, dos, tres, cuatro, cinco. Levantando, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si usted tiene una condición, recuerde, consulte con su profesional estos ejercicios. Cada ejercicio, si yo lo tuviera que enseñar, me demoraría bastante tiempo. Es decir, cuando lo hago con algún paciente, es importante que vaya midiendo los músculos y tocando. Pero son ejercicios bastante simples. Empiece siempre con algo bien livianito y después va cambiando a algo un poco más rígido. Otro muy buen ejercicio, que también para la columna y depende de su condición, es el lado del gato contento y el gato enojado. Se dice que el gato está contento cuando está así. Y el gato enojado cuando está así. Este ejercicio es como que alguien te tira para abajo, desde acá. Y de alguien, desde acá, te tira para arriba. Generalmente este ejercicio, yo lo utilizo, le agrego un movimiento de cuello. Le agrego un movimiento de cuello. Ahora, en esta posición, un poco neutra, no tanto, podemos empezar a llevar hacia un lado y hacia el otro. Y contraigo los músculos de acá. Yo siento que estoy contrayendo y llevo. Contraigo, 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 contraigo. Y después relajo un poco. Cuando hago este movimiento, prácticamente se mueve entre la tóraxica y la lumbar y va desplazando la cadera hacia un lado y todo el conjunto de la cadera, pero y hacia el otro, bien hacia un lado y hacia el otro. Por último, le agrego un ejercicio de relajación y de estiramiento. Y repito. No se olvide de ir a mi canal de YouTube, suscribirse, ponerle me gusta, compartir y comentar. Vaya a mi Facebook y también ponga un like. Todos mis videos también están en el Facebook donde dice YouTube. Gracias. Nos vemos en el próximo video que hay mucho material interesante.